Este jueves despedimos el primer mes de este 2019 y por esa razón Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos. Como todos los días, Moni Vidente detalló que el futuro de los signos en materia de amor, dinero y salud. Aries este jueves te volverás loco, pues en este cierre de mes buscarás terminar todo para no dejar pendientes, no pararás hasta terminar. Los conflictos laborales estarán a la orden del día por situaciones de tercero, pero no dejes que eso te incomode y mucho menos que te provoque, pues tu brillo se mantendrá ante cualquier problema. Tauro En este fin de mes aparecerán ofertas y propuestas de trabajo interesantes que vendrán de la mano de un amigo, analiza cada una de ellas y elige la que más te convenga. Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre, será bueno que tengas un poco de contacto con la naturaleza, pues lo necesitas. Géminis Sientes que tienes algo que demostrar a un familiar, pues a pesar del tiempo, te sigue generando presión, haz las cosas por y para ti, no hacia los demás. Géminis Sientes que tienes mucho ímpetu y entusiasmo en este fin de mes, aprovecha la buena energía para que inicies febrero con todo. Cáncer En este fin de mes deberás dedicarte a cumplir con todas tus obligaciones para que no inicies febrero con el pie izquierdo, no hay nada como tener equilibrio. Deja el pasado a donde pertenece y deja de lado algunas malas costumbres de tu parte si deseas que tu nueva relación funcione. Leo Hoy tendrás un día ligeramente complicado, pues habrá algunos inconvenientes y entredichos que podrían hacerte una mala jugada, avanza con pie de plomo. Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes daños a los que amas y no te controlas, piensa mucho antes de emitir alguna opinión. Virgo Este jueves sabrás sobre algunas personas de tu pasado, aprovecha esta oportunidad para cerrar esos círculos en tu corazón. Entenderás lo importante de fijar tus metas de manera ambiciosa, aprende a tener más confianza en tus habilidades. Libra Hoy Tendrás Una revelación que te hará cambiar muchas cosas en tu manera de actuar y pensar, la vida nunca deja de sorprendernos. Que el fracaso no te desanime a continuar buscando alcanzar tus metas, el destino siempre da golpes para aprender lecciones. Escorpión Deberás tomar una decisión importante durante este jueves, o dejas a un lado tu inmadurez o te enfrentas a la vida de una vez por todas. Esta semana has vivido un par de inconvenientes que se han reflejado en no cumplir con todas tus actividades laborales, aprende a organizarte mejor. Sagitario Podrías verte involucrado en alguna discusión familiar que fue creciendo al paso del tiempo, trata de mantenerte al margen para evitar más peleas. Presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor y sabrás qué dirección tomar en caso de tener alguna duda, estarás más relajado y tendrás ventajas a comparación del resto. Capricornio Capricornio Este fin de mes lo cerrarás con todo, pues tendrás avances formidables en materia laboral, te verás inspirado ante los problemas. Se me ha reservado en los proyectos en los que trabajas para que la envidia no los cebe, evita arriesgarte a que alguien más pueda robar tus ideas. Capricornio Capricornio Acuario Este jueves te resultará difícil pensar que puedes salir de los problemas de la noche a la mañana, recuerda que después de la tempestad, llega la calma. Capricornio 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 Cap oportunidad de mejora y consolidación económica. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.